Más que contento con la asociación, porque hoy por hoy la asociación es legalmente, ya está todo firmado lo que es la personalidad jurídica, así que es legalmente una asociación ya asentada con todos los papeles y firma como corresponde, con la comisión y todo, así que ahora empezamos a encaminar todo esto, que bueno, los logros esperemos que lleguen rápido y ansiosos porque ya empieza a funcionar todo rapidito. Bueno, como decía vos, ya confirmado, Cordaf está con personalidad jurídica y esto nuclea a todos los profesores de danza folclórica de gran parte del sur de Córdoba. Sí, esto, bueno, para todos los profes de la provincia de Córdoba, todos están muy contentos por lo logrado, y bueno, la presentación de la asociación fue el 29 de septiembre, en donde se hizo el Jotazo, donde ha sido un éxito total, bueno, no he podido, por cuestiones de que teníamos una competencia junto con Pioneros del Folclore, no pude asistir, y debido a los costos también, que por ahí se nos complica un poco, pero ha sido un éxito total, más de mil bailarines, entre profesores, delegados, cantantes, de todo lo que es el ambiente folclórico. Así que eso ha sido la presentación de la asociación, y ahora, bueno, la semana pasada se ha hecho la personalidad jurídica ya. ¿Se puede saber, Maxi, a esta altura, cuál sería, digamos, el primer paso a seguir después de esto legal? Todavía no se sabe por dónde van a arrancar, pero todavía tenemos planeado juntarnos los delegados de cada zona de la provincia, y de ahí empezar a debatir por dónde arrancar y qué podemos hacerlo primero. Lo que sí se hizo fue un censo entre profesores y bailarines de toda la provincia de Córdoba, y hay más de tres mil y pico de bailarines, que, bueno, es un número bastante importante a la hora de, por ahí, cuando vayamos a la votación y al asentamiento de cada alumno y profesor con respecto a lo que es la obra social y los aportes jubilatorios que va a aportar la asociación.